Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Nuzloque Rojo Fuego en el episodio de hoy. Vamos a ir a por nuevas rutas. En el anterior episodio conseguimos derrotar por fin a Brock y además recibir las botas para correr. Lo cual me va a ir de escándalo. Estabas mirándome, ¿verdad? No, yo estaba corriendo. Dos Pokémon que son Pichy, nivel 9, algo me dice que esto no va bien. Uno, dos, tres, tres. Venga Mayra, no falles. Es la primera vez que la uso de verdad. Las anteriores fueron de prueba. Trece PS. Vale, por lo menos ya queda solo uno. Otro Pichy. Va, saco espejo y listos. A por otro Pichy al 9. Otro poquito más. Placaje y listos. Es de lo que no hay. Gracias. Y ahora me voy a tener que curar del daño que me has hecho. Y de camino me voy a comprar unas bols. ¿Qué es lo que se puede comprar ahora? Ocho, por si las moscas. Recordad que necesitamos bastantes bols. Ahora solo tenemos que volver al centro Pokémon y listos. Al maldito centro Pokémon. ¿En cuál no debería ir tanto? A ver si el segundo no es tan difícil. Ya sabéis que cuanto más difícil es más fastidio para mí. Nos vimos en el bosque verde. ¿Y por qué no estás ahí? Tres Pokémon que son Caterpie y nivel O10. A ver si puedes con Maira. Un par de golpes. 29 PS. Debiste evolucionarlo. Amigo. Ni crítico. Ni nada. Menos velocidad para mi cuerpo. Maldita sea. A ver si ese picotazo venenoso sirve. Vale, dos críticos seguidos. No va nada mal. Ahora un Caterpie más. Al nivel 10. ¿Quieres hacerme más lento? Cometes un grave error. A ver... A ver... Dos... Tres. Debí hacer cuatro. Veinticinco PS. Venga, cuatro golpes. Dos. Como siempre, dos. No sé para qué pido a veces cosas. Porque luego viene la mala suerte. Porque luego viene la mala suerte. Y llevan dos. Por lo menos... A la tercera bala vencida. A la tercera bala vencida. Como dice siempre el mismo dicho. Que me prometen cada vez más. Vale, Mayra al 11. Y ahora queda un Weedle. Voy a por Speria. A ver si hay posibilidades de acabar con este Weedle nivel 10. Venga, de un golpe. ¿Cómo no? Siempre igual. Siempre me va a ocurrir igual. Veneno para mi cuerpo. Por este tío. Un nosloque siempre ha sido difícil. Pero esto ya es un fastidio. Ahora que Speria no muera. De camino que vamos. Veintitrés. Veintidós. Veintiuno. Veinte. Diecinueve. Dieciocho. Catorce PS. Al menos corriendo me he salvado. Solo llevo dos combates hoy. Y vamos muy lentos. Esto es un fastidio. Pero ya no tanto. En especial cuando tienes más tiempo. Me acuerdo a Pokémon Musloque Rubí. Que tenía muy poco tiempo para hacerlo. Hola. Me gustan los pantalones con todos. Son muy cómodos. A mí me gustan en verano. Dos Pokémon que son. Rattata. Nivel 11. Algo me dice que estuve ahí muy mal. El nombre de Walter Nelson. Sí. Tetanopassman. Me encanta ese tío. Dos. Uff. Empezar con mala suerte es malo. Terminar con mala es malo. A veces no tienes más remedio que pensar que te va a ir mal. Bueno. Al menos tres golpes me han ido bien. Ahora un Ekans. Que sé que intimida. Desde esta generación. ¿Qué va a dar? Es venenoso simplemente. Estás contento por esquivarme, eh. Yo no. ¿Cómo no? Dos golpes. Y ahora más gracia porque no puedo huir. Y como maten a Mayra. Ay, como maten a Mayra. Tres. Muy bien. Fallaste. Ya van 18 PS. Empezamos. 16 PS. La gente a veces me dice. Eres muy paciente. ¿Cómo lo logras? Porque cuando no pienso en paciencia. Pierdo. No me lo puedo creer. Me largo. Otra vez al centro Pokémon. Esto de no usar medicinas. Es un fastidio. Pero no tener que volver al centro Pokémon corriendo. Van a pensar que soy un corredor de maratón. Cuando lo que estoy es harto de combatir. Me parece que después de esto voy a tener que darme un buen remojón. Sí, hace mucho calor. Encima, cuando estás enfadado, aumenta la cosa. Tú. Entra a Pokémon, pues luchemos. Anda, a ver si puedo derrotarte. Cuatro Pokémon que son Whiddle, nivel 9. Por fin algo bueno. Va a sonreír a mi vida. A ver si puedo. Ya estamos. Ya empezamos. Bueno, menos el veneno. Nunca envenena veneno. Una ley básica que se sigue en casi todos los juegos. Excepto Pokémon Rumble y Super Pokémon Rumble. De los cuales ya estoy empezando a ver que hay problemas. Últimamente es que no llevo nada bien mis gameplays. Excepto este. Y como muchos Golden Sanos, tú no amanecer. Los demás van mal. ¿Quién lo iba a decir? Vale, Kakuna, nivel 9. Tres golpes o armaduras. Bueno, fortaleza. Venga, sufre un poquito más. Venga, venga. Tres del quinto. Genial. Al menos hablando se entiende la gente. Vamos a por un Caterpon. A los 9. Ya estamos con el disparador de mora. La mano negra de este juego. Sí, mano negra. La mano negra me persigue a veces. Lo especial este es el último regreso. Desde que regresé el día 15. No ha habido más que mala suerte. A ver si este Metapod me hace sonreír un poquito. No creo que vaya a resistir mucho. Los Metapods nunca atacan. Solo se defienden y son los más inútiles. Recordando esto por cosas del grupo Smosh. Un Metapod de nivel 100 solo puede defenderse. Me gusta cualquier tipo de show que me haga reír. Al menos así, me olvido de que las cosas a veces pueden irregular. Alanzar otro ataque. Es que más que cada enemigo intenta recrolearme de una manera u otra. Con nuestro nuevo Pokémon no hubiera ganado. ¿Tú? Esa mirada tuya fue de lo más misteriosa. Pues no lo pienses. Todos Pokémon que son Rattata, nivel 11, 10... ¿Uno? Venga, cuatro. No, cinco. Siempre igual. Una vez estuve a punto de perder los nervios. Como ahora estoy a punto de hacerlo otra vez. Espero que estés contento. Como no de tres gols... Mejor... Calmita. Concentración, concentración. No pienses en negativo. Menos mal. Más miraba poder sobrevivir un poquito. Y nivel 13. Lo que yo quería. Y ahora un Nidoran... Hembra. A mí me va a ser mejor... A mí me va a ser mejor sacar a Hidroblast. En especial porque ya voy a necesitar bastante experiencia. Este Nidoran está en 10. ¿No sabes que soy especial? ¿Crees que voy a perder por que me lances a Hidroblast? ¿Me hagas esto? Bye, bye. Como dice Wario. Sea amable. No. Cambiaré ahora a Hidroblast. Y me iré a por este bichos. ¿Puedes luchar contra mis nuevos Pokémon? Sí. Dos Pokémon que son... Caterpie nivel 11. A ver si no me das algún motivo para odiarte. Uno fuera. Y Hidroblast al 14. Ahora Metapod... Como último al 11. Vamos a divertirnos un poquito remojando... A los que antes eran mi mano negra. Tú te largas. Yo gano. A ver cuando llega el día en el que dejáis de fastidiarme. ¿Tú? Oye, no llevo pantalón corto. Ni falta que me haces. Un Pokémon que es Spiro nivel 14. Alguien me acaba de comentar un error. Uno. Dos. Bien, dos. En mi caso me vienen vientos. Por cabeza. Otro que no se da cuenta de que soy especial. De tipo especial. Y dale. Que el agua es tipo especial. Bomba, bomba, bomba. Aprender la lección. Nadie puede conmigo. Ni con Hidroblast que está al 15. He perdido, he perdido. Has perdido, has perdido. Perdido. Y ahora que estoy un poquito más cerca de mi siguiente objetivo. Me voy a ir a por esta chiquilla. Oye, ¿por qué me has tocado? Pero si yo no sigo. Te he llamado. Un Jigglypuff nivel 14. ¿Cantar del Ave María? ¿O cantar del Ave María? De Bisbal. Pistola, agua. Adiós. No sé si mis enemigos están contentos a veces. Maldita sea. Ajá. Y ahora me libero de la anulación dormidito. Menos mal que voy a por ataques especiales. Esto me va bien mejor. Pero despierta, Hidroblast. Despierta. ¿Qué sería? Bueno. Al menos a la segunda. A la tercera va la vencida, como siempre. Ni 20 veces. Golpe crítico. No sé. Me lo han jurado. ¿Eso es todo? Sí. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Vale. A ti te dejo para el centro de... De un par de minutos. Me voy a curar. Un solo segundo. Porque no estoy en condiciones de nadie. Y vamos a ver si capturamos algo. Ajá. Tú no me das nada importante. Voy a descansar esas tulas en este agotador. A ver qué sale aquí. Mola. Un ídolán es macho. Bueno. Al menos voy a tener suerte. Y de algo va a servir esto. Uno. Dos. Tres. Nidoran macho. Y vamos a ponerle el mote más clásico de todos. Peasmark. De Pokémon Rojo Fuego Video Copperach. Uno de los mejores de todos. Peas. Bismarck. Es Bismarck. Aquí lo tenemos. A Bismarck. Y ahora vamos a subir un nivelito más. Es hora de mojar pichis. Es hora de mojar pichis. Quiero tener a Hydro Blast como Black. En un cuarto hotel. Nada más acabar esto. Gran fallo. Gran fallo. Fallo mortal. Bueno. Esto no mata. Pero... Es un fastidio. perfecto por aquí, por acá otro, expiro, un para mí y eso que suelo entrenar con las decenas pero en este caso me vale la pena conseguir que hay hidroblasso aquí las mejores zonas de entrenamiento son las rutas visitadas en un bloque patada baja y a ver ahora si, nivel 16 y hay hidroblas, evolucioné primer cambio de hoy y con esto hidroblasso evoluciona a cuarto urtel por fin lo hemos logrado y ahora a curarnos hay un tío que te vendió un Magikarp por 500 pero no sé si se lo voy a comprar y ya veremos por aquí lo paramos y en el próximo episodio el túnel celeste